Duelo por equipos ¡Atención, operadores! ¡Ya podemos atacar! ¡Colocan, domina! ¡Bajo fuego! ¡Acabe con ellos! ¡Atención, operadores! ¡UAB! ¡UAB de respuesta listo! ¡Atención, operadores! ¡Copiado! ¡UAB de respuesta bloqueado! ¡Copiado! ¡UAB en posición! ¡Reconocimiento en línea! ¡Vamos! ¡ erógate! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡UAB con poco combustible! Regresando a la base Estoy recargando UAB de respuesta sin combustible Regresando a la base 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 Perdimos la delantera Tomamos la delantera El enemigo tomó la delantera El enemigo lleva ventaja El tiempo UAB ospire el delantera El enemigo lleva ventaja El enemigo lleva ventaja El enemigo lleva ventaja Estoy bajo fuego Me cubro la espalda Mejora de campo activa Eso fue por mis colegas UAB aliado en línea UAB de respuesta Solicitando reconocimiento Estoy recargando UAB en línea y sobre la zona Tenemos la delantera Están disparando por aquí Recargando Recargando ¡Pulling up the rear! Poniendo mina ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Pulling! ¡Vamos! ¡Logramos nuestra misión! ¡Buen trabajo!